Buenos días, ahora estoy con Jorge Rodríguez, candidato a la alcaldía de Caracas, por segunda vez, tercera vez, cuarta vez. No, segunda vez. Tenemos ya una gestión de cuatro años. Médico, médico, psiquiatra, que no nos tiene locos. ¿Por qué tú aspiras otra vez? ¿No te cansa? Fíjate, Carlos. En primer lugar, el estado en que encontramos la ciudad de Caracas de postración, de décadas, de abandono, de olvido, de maltrato a la población en general, toda la población de la ciudad. Caracas son dos Caracas, o eran dos Caracas. Una Caraca abandonada, olvidada. Esa Caraca es producto de ese éxodo inmenso que vino del interior del país buscando la renta petrolera, buscando toda la parte de la franja norte-costera, que fue la única que se desarrolló y se desarrolló de forma desordenada, anárquica, en los tiempos de la Cuarta República. Esa población fue arrojada a vivir en los peores terrenos, en los lechos de las quebradas, en barracas de siete metros cuadrados, como pasa en la pedrera de Antímano, como pasó en las casitas de la Vega. Y otra población que también ha sido víctima del rigor de una ciudad que ha crecido de forma desordenada. Desde que Chávez llegó al poder, el intento de renombrar, por llamar un término psiquiátrico, de incluir a vastos sectores de la población, se hizo en forma de salud, educación, alimentación, inclusión, de las grandes mayorías que estaban antes completamente en el olvido. Y hemos tenido un esfuerzo muy grande en estos cuatro años de recuperar el espacio que les pertenece a todos nunca antes. Lo digo sin falsa modestia, nunca antes en la historia de la ciudad se había dado un proceso tan intensivo de recuperación. Bueno, Tirios y Troya nos lo reconocen, aunque algunos no se atreven a hacerlo públicamente, pero no hay duda, un millón... ¿Qué reconocen? Que la recuperación del espacio de la ciudad nunca antes había ocurrido en la historia de la ciudad. ¿Cómo se expresa esa recuperación? Un millón seiscientos mil metros cuadrados en forma de parques, de plazas, de bulevares, de espacios para el encuentro. ¿Dónde están los parques? Parque Ezequiel Zamora en el Calvario, que es uno de los parques más importantes de Sudamérica. Fue el primer parque iluminado, Parque Los Caobos, Boulevard de Sabana Grande, Boulevard César Rengifo en el cementerio, Boulevard del 4 de febrero en el 23 de enero, Boulevard del 27 de febrero en el 23 de enero, Boulevard de Catia, 216 parques infantiles colocados, 12 teatros recuperados. No teníamos salas de teatro debidamente en el municipio y ahorita somos el municipio que tiene más salas de teatro de todos los cinco municipios. La gente no reconoce eso. La gente sabe que eso existe. Sí, eso nos señalan las encuestas y ha sido un proceso amoroso. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, en primer lugar, yo no tiendo a regirme por lo que dicen las encuestas, pero tú y yo sabemos lo que las encuestas dicen y además sabemos algo que es incontrovertible. Yo no sé lo que dicen las encuestas cuando las he visto. Sí las has visto, tú has visto alguna. La derecha tiene tres candidatos en el caso del municipio de Libertad. No lo dicen, pero la verdad verdadera es que van separados y van divididos. En el caso del municipio de Libertad llevan tres candidatos y en el caso del resto del país llevan varios candidatos en cada una alcaldía. No, no. Un solo candidato lleva la revolución, un candidato lleva... Hay un disidente, ¿no? No, no, no. Hay un solo candidato. Por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por el gran pueblo patriótico es Jorge Rodríguez, la alcaldía del municipio de Libertad y Ernesto Villegas, la alcaldía metropolitana.